En este momento nos encontramos en el mercado de Abastos, a tan solo unos días de que da inicio la festividad del Día de Muertos, el mercado más grande del estado se empieza a vestir de colores, olores y sabores. A continuación la siguiente información. Creyentes y no creyentes se hacen presentes para disfrutar la variedad de colores que predominan en dicho mercado, algunos solo para hacer sus compras de la semana, otros para suministrarse para el próximo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. En el mercado se pueden comprar las diferentes variedades de frutas que se ponen en el altar de muertos, como la jícama, las manzanas, plátanos, caña, tejocotes, limas, nísperos, mandarinas, naranjas, entre otras, así como los cacahuates y las nueces. Las flores de cempasúchil y borla, que los precios varían de 10 a 15 pesos por rollo. Así como los disfraces para las diferentes comparsas tanto en las escuelas y comunidades del estado, las cuales pueden variar desde las tradicionales como la llorona, la muerte y el vampiro y hasta los disfraces comerciales como la calabaza, Chucky, Drácula, Frankenstein, el diablo, entre otros. Y sus precios oscilan entre los 120 hasta 500 pesos. Ante esta situación, los comerciantes del mercado confían que para este año las ventas incrementen, ya que aseguran que han sido bajas. La cereza está un poco, sí está jalando un poco, pero está la mejor, es un año, sí, que vengan a comprar, está bien bonita la flor ahorita, ya ya volvimos. Me hizo un poco floja, o triste se podría decir también. ¿Qué espera ya dentro de unos días que la venta suba? Sí, que se mejore, porque pues hay un buen dinero invertido aquí, hay que verle también. ¿Qué es lo que comúnmente la gente, o qué figuras hay más personas que la gente? Pues es una gran variedad la que busca la gente, nada más que por la escuela, los niños buscan lo que es más tradicional de aquí, de nuestra ciudad, se podría decir. Calaverita, Diablo, Brujita, Catrina, Llorona, sí se venden todos los demás, pero son los que salen ahorita por temporada misma. Con la variedad de precios y desde la central de Abastos, con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias!